¿Cómo está el ambiente? ¿Qué se respira en la estación del metro de Stratford en la ciudad olímpica de Londres? Adelante David. Esta es la estación internacional Stratford, la que podría dominarse también como la gran portal al parque olímpico y la parada obligada para muchos turistas internacionales. Se calcula que en este verano la infraestructura del transporte público de Londres verá un máximo de 800 mil pasajeros. Muchos de estos pasarán por esta estación, que combina los tradicionales autobuses de dos pisos con el moderno sistema de 12 diferentes líneas de tren, subterráneo y tren ligero. Esta estación y el adyacente Centro Comercial Westfield representa una inversión de más de 2.700 millones de dólares y hoy en día es el mall más grande de toda Europa. Es único, esto es una vez en la vida y es una ciudad muy bonita, fantástica, muy bonito todo, o sea me ha parecido todo muy bacano. Conozco varios y este me parece que está a la altura, es el mejor de los mejores. Una parte turística donde vienen gente de todo el mundo, es hermoso. Con 70 restaurantes, 300 tiendas y hasta un casino, lo que lo convierte en toda una atracción para los centenares de miles de turistas que han llegado a los Juegos Olímpicos. En estos Juegos Olímpicos participarán más de 10 mil atletas de 205 países y este es un evento que podrá seguir, por supuesto, por aquí, por su cadena Telemundo. Les informó desde Londres, David Necochea, Telemundo. Muchísimas gracias a David por esa información.